Vamos a hablar de la convivencia en casa entre perros y gatos. Recibimos un montón de preguntas sobre si perros y gatos pueden convivir dentro del mismo tejado, en la misma casa. Se me ha ocurrido hacer un vídeo con Ariadna y con Joan que conviven con... ¿Cómo se llama? Gaspar. ¿Y los gatitos? Leche y horchata. Bueno, y la primera pregunta que es bastante evidente y forzada. Ahora, ¿cómo se llevan ellos? ¿Se llevan bien? ¿Conviven en casa juntos? Contadnos. Se llevan muy bien, lo único que de veces se pelean pero jugando. Vale. Bueno, como veis, aunque son especies muy distintas, con necesidades muy distintas unos y otros, perros y gatos pueden convivir bastante bien en casa. De hecho, pues fijaos, Gaspar, ¿cuántos años tiene? Gaspar, tienes cinco y medio. Vale. ¿Y los gatitos? Tres meses. Vale, pues Gaspar, que es un perrito ya mayor, adulto, de camino a los seis años, se ha adaptado a convivir perfectamente con dos cachorros de gato. Y además, ¿qué nos contabas antes, Ariadna? Cuéntame, cuando... Ha habido una cosa que fuera de cámara me ha hecho bastante gracia. Y, al parecer, ¿quién coge a quién en casa? ¿Quién persigue a quién? Ah, los gatos persiguen al perro y el perro huye. Aquí parece que se han cambiado un poco las tornas. Bueno, es normal esta actitud porque los gatos ahora mismo entran, pues, con tres meses en casa, son muy juguetones. Entiendo que se pasan todo el día queriendo jugar, ¿verdad? ¿Sí, chicos? ¿Juegan mucho en casa? Sí. Y Gaspar, a lo mejor, ya es más tranquilo porque ya es más mayor. Es que mira que para. Sí. Bueno, pues ellos tratan de jugar un montón y, bueno, a veces, pues, seguramente Gaspar ya, harto de los juegos de los cachorros, pues, decide irse. Pero, bueno, la cuestión es que, evidentemente, sí pueden jugar, sí se llevan bien, pero es muy importante distinguir la vida social que normalmente lleva un perro que siempre va a buscar nuestra compañía y siempre va a buscar el grupo o la vida de los gatos. Es verdad que cuando son pequeños van quizá más juntos, pero los gatos cuando tienden a ser mayores hacen su vida un poco apartada y normalmente son algo más independientes, como todos sabéis. Bueno, es fundamental tener en cuenta el primer día en la presentación. O sea, la presentación entre perros y gatos cuando no se conocen, para el que tengamos un futuro éxito, es muy importante. Evidentemente hay que elegir, hay perros en los que esa convivencia les va a costar más y a perros como Gaspar seguro que les va a costar menos. El primer día siempre lo haremos con el gato y, si es posible, con las uñas cortadas, que no tenga punta en las uñas cortadas o un poco limadas para que nunca pueda herir al perro. Y lo haremos también en un momento en el que el perro esté cansado, que venga después de correr o después de jugar, de tal manera que se mostrarán de primeras más pacíficos y más tranquilos a la hora de juntarse. Veremos qué ocurre, siempre estaremos por supuesto delante y nunca tendremos al gato cogido, porque el perro puede sentir celos y además porque el perro puede verle como una presa al tenerle su dueño cogido. De tal manera que, bueno, en vuestro caso, ¿cómo fue? ¿Qué tal se llevó Gaspar el primer día que vio a los gatitos? Bueno, Gaspar es muy bueno y no les hizo nada. Vale, es lo normal, en perros que son tranquilos y que son buenos lo normal es que no hagan nada, pero es verdad que hay perros, sobre todo con instinto de caza, que sí que pueden intentar depredarles cuando no les conocen. Si están muy excitados el primer día, simplemente dejaremos que se vean, pero esperaremos hasta el día siguiente para volver a intentar presentarles de nuevo. Una de las normas de convivencia principales entre perros y gatos es intentar que tengan los comederos separados. Es decir, los perros tienen una comida que es de perros y los gatos tienen una comida especial que es de gatos. Ambos, tanto perro como gato, son animales carnívoros depredadores que pueden tener disputas o peleas por el hecho de alcanzar la comida o cuando los dos quieran ir a comer a la vez. Por tanto, una buena medida es que los gatos tengan su comida apartada de los perros y a mí una de las cosas que suelo recomendar es que siempre los gatos tengan la comida en alto, es decir, que tengan que subirse a un pollete o subirse a algún lado donde el perro no llegue y ahí esté su comida, que por norma general además suele ser más sabrosa o suele tener mejor sabor que la de los perros. Por tanto, es muy común que el perro se quiera comer la comida del gato. Estando en alto nunca lo va a conseguir. Y por otra parte, bueno, pues la comida del perro aparte. Es raro que los gatos quieran comer la comida del perro porque, como os digo, es una comida que es menos sabrosa. Digamos que, por norma general, la comida del perro sabe un poco peor que la comida hecha para gatos.